Don Javier, ¿qué tal si vemos el resumen del partido de Turrialba contra Cartago? Partido que se realizó el miércoles ante una cantidad interesante, por lo menos en sombra, de aficionados. En Sol, sí, estaba muy raquítica, realmente la asistencia estaba lloviendo y además había partidos de la Copa Oro, no sé hasta qué punto pudo haber influenciado eso en la afición. Sí, es interesante que de alguna manera aficionados respondieron porque esa competencia que tenían con el partido de México contra Panamá, pues era importante, así que el partido se realizó en el estadio Rafael Ángel Camacho, un partido de fogueo entre Cartago y Turrialba, con un fin benéfico en realidad, la recaudación, y por eso también es importante que el aficionado haya respondido. Sí, bueno, ahí llega parte de una anotación que fue anulada para el equipo de Turrialba, me pareció, para Cartago, perdón, y después venía esa jugada donde aparece el goleador Kenneth Solano, poniendo el primer gol para Turrialba, viene haciendo goles Kenneth, cuando son enfrentando estos equipos de primera edición, ya lleva tres en cuatro anotaciones que le ha hecho Turrialba a los de primera. Es importante que Kenneth Solano nuevamente adquiera confianza con el marco contrario, que empiece a sumar goles, aunque sean estos partidos de fogueo, para que también entre confiado en el otro. Es un partido de muchos goles, por cierto. Sí, me gusta un poco la actitud del equipo de Turrialba, son jugadores que ya habían estado, ya se conocen, incluso tuvieron algún momento difícil con el equipo de Turrialba, pero han tomado una responsabilidad, y lo insisto, cuando llega la anotación del equipo de Cartago, un equipo de Cartago alternativo, no es el equipo que está actualmente en la Copa, en el torneo Copa, sino se utilizaron algunos otros hombres, pero, volviendo al tema de Turrialba, Turrialba con un equipo ya conocido, que han tomado una responsabilidad, ellos la saben, me gusta la forma en cómo está jugando el equipo de Turrialba, han tomado, sí, sinceramente, una brasa más que caliente con el equipo de Turrialba, recordemos, fondos económicos no los tiene, viene la segunda anotación del equipo de Cartago en ese momento, pero, por lo menos lo que ha mostrado Turrialba, está gustando, y creo que la afición lo está viendo. Sí, un buen gol, buen centro, un resorteo, después de un tiro libre, ahora de balón parado, ahí la intervención también del equipo del portero cartaginés, para sacar un balón al tiro de esquina, un partido abierto, obviamente ambos equipos, pues, lo que querían era, pues, ver algunas figuras, dar horas de fútbol, en el caso del equipo de Turrialba, Cartago, sí, más de buscando algunos otros que también tienen que darles hora a fútbol y que les interesa al técnico, pues, verlos jugar. Partido bonito, viene pena máxima a favor del equipo de Turrialba. Sí, viene el hombre Eduardo Solano, un hombre experimentado en la tanda de los penales, y, pues, es el que pone el definitivo 2 a 2, estaba con el equipo de Cartago, un hombre de Turrialba, atajando, que, pues, se habla de que se puede hacer incorporado, que estaba con Zapriza, el popular pollo. Sí, le han venido dando oportunidad a este jugador en el equipo cartaginés, en algunos partidos, principalmente estos de fogueo, y se le ven buenas condiciones. Sí, sí, recordemos de que ya terminó su vinculación con el Deportivo Zapriza, él ya es un agente libre, pero igual tiene derechos de formación con el equipo morado, y por ahí puede ser donde esté la situación del club esport cartaginés, de todavía no firmarlo o ver qué condiciones va a mostrar el equipo y también el jugador en cuanto al acople de ambas para poder hacer una buena negociación. Ojalá, de veras, le den oportunidad y sería interesante tener, aparte de este turrialbeño, a Luis Torres, dos turrialbeños como parte del departamento portero del equipo cartaginés, que se pueden acuerpar, se pueden ayudar como coterráneos. Así es. ¿Qué nos dijo Claudio Chichia, hombre que está a cargo de la dirección técnica del club esport cartaginés? Después del partido lo vemos a continuación. Sí, por supuesto, siempre es bienvenido para nosotros hacer partidos de presentación y de preparación. Turrial es un equipo amigo, un equipo hermano, por decirlo así, cerca de las provincias y siempre nos estamos acompañando. Así que lo importante era competir, fue un buen partido, bien disputado, y a los dos equipos nos ha servido. Bueno, ahí está Claudio Chichia, un hombre que ya se ha acoplado más en el equipo cartaginés. En algún momento la vio difícil después de algunas situaciones, pero sigue con la confianza de la directiva. A los dos equipos les ha servido, mencionó Chichia. Siento que sí, son partidos importantes. Turrial va, de alguna manera le cayó muy bien el haberse introducido en el torneo de Copa y haber tenido este partido contra Liga Deportiva a la Juárez. Fue un solo partido, pero con un rival de categoría, un rival que lo exigió. Y aunque la Liga no llegó en su mejor momento, pero sí no deja de ser un rival importante para subir incluso el ánimo de un equipo de Turrial después de todo lo que le ha venido pasando. Sí, sí, definitivo. Y ahora este partido, creo yo, contra Cartaginés va poco a poco ayudando al técnico turrialbeño de hacer lo que él quiere. Sí, sí, así es. Vamos a escuchar a Luis Carlos Núñez, hombre que está encargado de la dirección técnica del equipo de Turrialba. Turrialba, incluso nos habla en algún momento, nos dice de que desea más apoyo de la afición en el estadio de Turrialba. Algo que casi todos los entrenadores han solicitado, a pesar de que Turrialba es uno de los equipos que más afición tiene en la segunda. Sí, sí, bueno, yo me parece a mí que también Luis Carlos debió haber tomado en cuenta que sí, que fue un día difícil. Aparte que también hay que llamar la atención un poco a la junta electiva del equipo de Turrialba, si es que les correspondía a ellos. Yo no sé si fueron ellos exactamente los que organizaron el encuentro, pero la verdad es que poca divulgación. Sí. Había gente que ni sabía que jugaba Turrialba contra Cartago. Sí, bueno, me parece a veces también, porque sí hubo, yo sí estoy viendo la publicación a través de redes sociales, sí hay que ser un poco más fuerte, ¿verdad? Sí, sí. No esperarse hasta los últimos dos días. Sí, sí, es que los últimos dos días que ya escuchamos un poco el perifoneo, pero no, hay gente que viene de lugares un poquito más alejados que no les llegó. Ahora, Cartago tampoco y hay que ser consciente, no jala tanta visión, ¿verdad? No, no, eso es definitivo. Pero Turrialba sí, yo creo que, yo pierdo que Turrialba en otro momento, si no se hubiese dado este partido contra Panamá, México-Panamá, sobre todo porque traía toda la situación que había sufrido Costa Rica y casi como para ratificar lo que le pasó a Costa Rica, todo el mundo quería ver lo del partido Panamá. Verdi pasaba lo mismo que lamentablemente pasó. Y entonces mucha gente por eso no fue al estadio. Sí, y la afición que había era la Turrialbeña. En otras ocasiones, Liga Osa Prisa, pues la otra afición que llega al estadio es precisamente los seguidores de esos equipos. Escuchamos a Luis Carlos. He venido trabajando sobre el mismo sistema desde la primera vez que empezamos con la práctica. Eso es importante para nosotros, tener una idea bien clara de juego y creo que para nadie es un secreto porque la gente lo ve. Tenemos una idea diferente a lo que veníamos haciendo. Queremos jugar fútbol, queremos tener la posición de la pelota. Sabernos defender, pero igual atacar porque no podemos jugar 90 minutos defendiéndonos. Y eso es importante para nosotros. Y una de las cosas que más me gusta es que hemos tenido los cambios que hemos tenido y los muchachos siguen manejando la idea. Quisiera ver más afición en el estadio porque siento que nos hace falta esa parte. Nos tienen que acorpar. Saben de que estamos sin ningún salario, pero sí quisiera ver el estadio apoyándonos, la gente que venga y que vean la propuesta. Me gustaría que vean la propuesta y Dios quiera podamos tener la próxima semana otro equipo de primera para poder terminar ya lo que es la parte de la pretemporada y estar listos para el campeonato. Mucho gusto. Bueno, ahí están las declaraciones de Luis Carlos Herabuelo Núñez. Sí, decimos, vemos un equipo de Turrialba y me parece muy bien cuando juega contra equipos de primera división porque van teniendo una ventaja, podemos decir, en cuanto a poder ya al momento de competir en equipos de segunda, la segunda es muy complicada, pero por lo menos ya teniendo equipos de nombre al frente y haciendo buenos partidos y buenos resultados, les va dando confianza a los muchachos. Sí, se han entendido bien los jugadores y como les decía, poco a poco va formando Luis Carlos Núñez del equipo que él quiere, la idea de fútbol que él quiere implementar en el equipo de Turrialba, creo yo que hay buen ánimo, como que el camerino anda bien, como este es otro Luis Carlos Núñez. Sí, más maduro, una experiencia pues en dos banquillos como el de Orión y el de Cotobrus, es turrialbeño también, se ha dado cuenta de que Turrialba necesita pues que nos unamos y de alguna manera me parece que se ha cambiado un poco en ese sentido del trabajo que ha venido haciendo Luis Carlos, ahora los entrenadores viven de resultados, habrá que ver cuando ya empiece el torneo. Pero sí es necesario que el aficionado, ya que el jugador lo está haciendo, está aportando lo suyo, jugando, aportando el juego de manera gratuita, lo que ellos saben hacer, creo que el aficionado también tiene que aparecer, ahora creo que no hay casi excusa, excepto que no tenga plata, pero hay que llegar al estadio, hay que apoyar al equipo de Turrialba para verlo, ojalá sea protagonista, aquí no podemos estar pensando y soñando con finales de que Turrialba va a ascender rápido la primera, también es bueno que nos hayan puesto los pies sobre la tierra, porque hace días, o hace muchos torneos, ha habido gente que está creyendo que Turrialba tiene que subir a la primera. La gente todavía vive con la sombra de aquel equipo que descendió, y creemos que seguimos siendo un equipo de primera edición, y seamos realistas, todavía hay que mejorar muchas cosas, ha costado mucho la parte administrativa. Hay que empezar poquito a poco, y ojalá que de veras se haga, que también la parte administrativa vaya mejorando, y vaya administrando mejor, vaya mercadeando más, vaya, y tal vez olvidarse, si llega, pues llegará, pero por lo menos no sentirse tan rematadamente obligados a que tienen que llegar a la final y ser campeones, porque el equipo le falta mucho todavía. Un equipo de primera, que esté en segunda, es un equipo que haya descendido un año, dos años atrás, y regrese nuevamente a la primera edición, que se puede decir que fue un accidente, una mala racha, una mala temporada en la primera edición, pero un equipo que ya tiene más de 20 años en segunda edición, es un equipo de segunda edición. Sí. No hay, no hay, no hay, no hay otro, ¿cómo decirle otra cosa? Sí, es un equipo de, de liga de ascenso, y esperar a, a eso, si el trabajo se va haciendo bien, puede ser que entonces el equipo vaya creciendo, y vaya, vaya ya, cada vez llegando a, a, a etapas un poco más avanzadas, pero yo creo que no hay que correr tanto, porque se nos pueden pasar muchas cosas, ya nos hemos llevado golpes muy serios, todavía la gente sueña, con aquel equipo que quedó cuarto lugar en aquel campeonato. Sí. Y yo sigo creyendo que ese fue el campeonato que más daño le hizo a Turrialba. Nos metió en el espejismo. Claro, nos metió, porque era un equipo donde turrialbeños eran los que menos sabían, eran Martín Jiménez, bueno, todo el montón de gente que, que se había contratado, Gutri, era un equipo. Hunter, sí, era, 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 sí, sí, hasta Guimarães estuvo en Turrialba, estuvo, bueno, hubo mucha gente, claro. Turrialba fue base de selección nacional. Sí, claro. De la Copa de Oro en el 91, creo que por ahí también fue, algunos jugadores, aquel partido contra Brasil, que estaban en Turrialba y fueron a jugar a Brasil después del Mundial del 90, y por ahí. Sí, pero. Se invirtió mucho y al final nos dejó. Pero, ¿qué sucedió? Llegó el momento en que esa ilusión, ese globo que inflamos se iba a reventar, y ahora sí, y los jugadores turrialbeños, y la base turrialbeña, ¿dónde está? Entonces, vamos para abajo. Sí, así es. Hablando de bases turrialbeñas, un jugador nacido en Turrialba, ha tenido alguna experiencia ya en clubes de la primera edición, no ha jugado en primera edición, pero ha estado en formación, es el portero Jonathan Varela Rivera, quien, pues, le vemos buenas condiciones, tiene buena altura, y me parece que está dándolo todo para ser el portero titular. Vemos lo que nos contó después del partido. Bueno, Jonathan, ya, pues, más aplomado con el equipo de Turrialba, dos partidos de, prácticamente, pues, con niveles de primera edición, y, pues, salen bien librados. Sí, claro, al principio, bueno, cuando empezamos el torneo, ya tenemos como mes y medio de estar trabajando, el inicio fue muy complicado, pero el equipo ha ido trabajando muy duro, la verdad, estamos bien, bien conviccionados en hacer las cosas bien, como lo han visto los partidos que nos hemos parado bien, con todo, siempre bien seguros, concentrados, unas ciertas fallas, como todo, ¿verdad?, pero siempre seguir trabajando y para llegar al torneo lo mejor posible. Bueno, ahí está Varela, como decimos, un muchacho que tiene condiciones, me parece que poco a poco va a ir tomando la confianza necesaria, ha tenido, bueno, por lo menos en el partido de Cartago, tuvo ahí una parte de indecisiones, me parece todavía que en el segundo gol que hace Cartago, podía haber hecho un poquito más, tal vez salir con más, con un poco más de aplomo a rechazar ese balón, pero durante la competencia irá agarrando experiencia, ¿verdad? Sí, son pequeños detalles que tiene que mejorar Jonathan, pero tiene un, yo pienso que es un portero de futuro, un portero que va a ir creciendo en el campeonato, hay que tenerle un poquito de paciencia, y local, y es local, hay que tenerle paciencia porque él va a mejorarlo, vemos, él se para bien en el marco, tiene noción, a veces, a veces se desubica un poquito, pero es lo mismo, es que tiene, tiene que ir poco a poco, tiene que ir poco a poco. Así es, antes de irnos a la pausa comercial, le comento, aún no se ha definido cómo va a jugarse el torneo de Liga de Ascenso, hay dos propuestas, una de las propuestas y que presenta el equipo de Cotobrus, es que se hagan tres grupos de seis equipos y se jueguen a tres vueltas, y que se haga por la región, o sea, más cerca de sus, políticamente, hablándolo de esa manera, que más cerca de, por ejemplo, con el grupo de Cariari, quizá con el grupo de Acerri, que son partidos con equipos vecinos, y está la otra propuesta, que es la que se ha venido manejando en las últimas, que son, ah bueno, para terminar de contar, en esa clasificarían los dos primeros de cada grupo, hay seis, y más dos del séptimo, el octavo de la tabla general, estarían clasificando. Ya se había jugado así. Ya se había jugado en una oportunidad así, correcto. Y posterior, la otra es la que se manejan habitualmente, dos grupos de nueve, a dos vueltas, y clasificando cuatro por cada grupo. A mí me gusta más la primera opción, la de tres equipos, tres grupos. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué. Pero es a tres vueltas, ¿verdad? Sí, es a tres vueltas. ¿Habría algún equipo que tendría ventaja al ser dos veces local? Sí, claro. No sé si en aquel momento se había manejado que el equipo que hacía más puntos era el que hacía local en la tercera vuelta. Ahorita no recuerdo cómo habían acomodado en una oportunidad eso. Es interesante eso. Es interesante, pero yo lo veo principalmente también en la parte económica. Recordemos que los equipos de segunda no andan bien en la parte de ellos. Lo que ha favorecido el torneo con dos grupos de nueve ha sido a equipos que tienen más recursos, Barrio México, San Carlos, Punta Arenas, que manejan más recursos económicos. Porque equipos como el motor real va a estar viajando hasta la zona sur. Claro. Y los equipos de zona sur están viniendo hasta aquí. Sí, claro. Yo creo que no es lógico. Si le cuesta un equipo a primeras, ¿cuánto no le va? Contrú lo que alega, que cada salida que va a partido de por medio, por lo general, le anda costando casi el millón de colones. Y todavía programan partidos a mitad de semana, con viajes larguísimos. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, habrá que esperar qué pasa en esa asamblea que tendrán los presidentes de la Liga de Ascenso para definir el torneo que se estará realizando en los próximos días. Sí, está confirmado que el torneo arrancaría entre el 15 y el 17 de agosto. Sí, ya prácticamente es mediados de agosto. Sí, ya está encima. Ya está encima. Generalmente ha sido así en el mes de agosto arranca el torneo de la Liga de Ascenso.